Les estamos presentando Dígalo Aquí. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de enero del 2018 con el fin de seguir evaluando la situación en Venezuela. Uno, rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles conforme a estándares internacionales y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición. La comunidad internacional. La comunidad internacional. La comunidad internacional. Muchos pensaban que no habría hecho presión. Ya va. Es que poco a poco se ha ido uniendo a este gran martillo de fortaleza, acorralando, en este caso, a Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Señores, no pueden ir a España, no pueden ir a Europa porque tienen medidas aplicadas allá y es por eso que están. No pueden hacer transacciones y mucha gente dice que la creación de la criptomoneda, el petro, como ustedes lo quieran llamar, es buscar salidas para poder colocar dinero, para poder seguir haciendo negocios o narco negocios, que es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, etc. Ya el departamento de Tesoro dijo, no se estén metiendo en el tema de la criptomoneda porque estarían violentando también. Porque también, además, a partir de la creación y el anuncio del petro y la criptomoneda en Venezuela por Maduro, empezaron entonces a tratar de visualizar una forma de controlarla y fiscalizarla aquí, que no existía hasta ese momento con toda la fiebre de lo que hay en el bitcóin. Fíjate que esto también llegó hoy y me parece bien llamativo para enmarcar todo lo que significa la participación internacional y el peso que tiene y que debe darle la representación política que todavía está analizando si es bueno o no ir a las elecciones, aunque ya hay varios de los candidatos de la oposición que ya se han lanzado y anunciado en su candidatura. Estados Unidos ha ordenado no emitir ningún tipo de visas para los trabajadores de varias instituciones públicas del Estado venezolano para proteger a dicha nación de la entrada de terroristas extranjeros. La decisión también impide a varios familiares directos de los empleados a obtener el documento. Esto es un cerco internacional completo donde está firmemente parada el gobierno de los Estados Unidos, donde está involucrada la Unión Europea, donde está Canadá fuertemente trabajando en función de las sanciones económicas, porque sabemos que el régimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces que pueden tener diferencias o no adentro, viven por los negocios ilícitos que ellos producen y todo lo que permite hacer a Rusia, a China, a los fundamentalistas árabes y todo ese club de los delincuentes internacionales que tienen centro operativo en Venezuela. Precisamente por eso, y lo que nosotros acabamos de ver con ese segmento que tomaron ustedes de la reunión de los cancilleres en Chile, yo creo que es una de las señales de que internacionalmente la oposición se puede agarrar de ahí. Ahí yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero los cancilleres están diciendo, ellos no son expresidentes, son cancilleres activos que representan la oposición política en materia de tratados exteriores de cada una de las comunidades que están ahí presentes. Y están diciéndole a la oposición, oye, ustedes pueden querer hacer acuerdos o no, sentarse o no, nosotros no lo vamos a reconocer. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos, increíblemente con lo que él tiene de su carga, con la FARC en Partido Político en Colombia, hoy dijo, no vamos a reconocer además el resultado de las elecciones, porque si se fijan en eso, quiere decir que vaya o no algún grupo de la oposición... No lo vamos a reconocer, no le van a poder lavar la cara al régimen, que quizás es lo que quieren en este momento. Es como que quien todavía de la oposición, y perdón por decir esto, se va a atrever a seguirle el juego a un régimen narcoterrorista que ha matado y asignado a Venezuela... Ahora, Seirena, yo no sé... Lo fueron, lo anunciaron. Seirena, pero yo no sé... Porque está quebrado y porque hay sangre por todas partes. Seirena, yo no sé si no lo has visto desde este punto de vista, pero pareciera que el venezolano, y lo hemos conversado con otros invitados, en este caso quienes hacen la oposición, pareciera que están en una especie del síndrome de Estocolmo, no se dan cuenta de ciertas situaciones. Más allá de que algunos pudieran estar jugándole el juego al régimen de Nicolás Maduro abiertamente, otros parecieran estar en un círculo vicioso en donde se sienten enredados. La única explicación que muchas veces uno le puede encontrar, y lo conversábamos con Diego Arria en la tarde de ayer en la radio, es que ellos parecen que es como antropológico o es genético, y tienen en el ADN un contenido por célula de 80%, una candidatura para algo, política, un electoralismo genético, y reflexivo e ilógico, que no importa que estés arriesgando, y el otro de lo que es el ser humano y el ser venezolano y toda esa cantidad de cosas. Parece que ellos simplemente se dedican a ser candidatos de algo y ser políticos. Precisamente lo conversábamos ayer con nuestro invitado, nos decía que hay gente... Yo no creo, fíjate, yo no creo que ellos necesiten participar, muchos de esos candidatos que hoy se están lanzando, no creo honestamente que ellos necesiten participar en las elecciones, porque si no, no tienen con qué comer, o porque realmente les interesa terminar de sacar al régimen del país. ¿Tú qué crees? ¿Que le están tratando de lavar la cara al régimen? No, no, honestamente yo creo que ni siquiera lo están haciendo a propósito, que es simplemente una ceguera irreflexiva y lógica que los lleva a ser candidatos, no importa qué, no importa cómo, no importa el costo. Y yo quiero hablar de ciertas personas, no los voy a nombrar, porque de verdad no quiero incomodarlos, no quiero incomodar la audiencia, no quiero incomodar los presentes, pero hay gente que ni siquiera ganó en su propio estado, ¿y cómo pretende ganar en un país entero? A ver, tú no los vas a nombrar, pero es que ellos se autonombran y ya lo hacen. Sí, ya hay evidencia, ya hay razón público. Ven acá, una candidatura a presidencia de Claudio Fermín, que me parece que es una excelente persona, que puede ser una persona muy educada, muy instruida. Es un tipo preparado, pero que es el eterno candidato. Pero señores, lanzarse precisamente en este momento a participar en un proceso que le lava la cara, no, no le lava la cara, sino que no tiene sentido, es que ni siquiera le van a lavar la cara, que es Henry Falcón vaya a las elecciones. Que es el que está hablando Bernalete, que no ganó ni siquiera en su estado. Que Claudio, pero es que hay que nombrarlos, porque ellos lo primero que hicieron cuando supieron sobre la candidatura fue esperar un compás de horas y lanzarla y anunciarla, sin ni siquiera esperar a sentarse para ver si la mesa de la unidad, que se representa de ellos mismos y un grupo decidían ir por un candidato único, por unas primarias, no sabemos todavía. Estamos terminando enero, falta realmente febrero y marzo, dos meses, que tenemos 60 días para terminar de decidir si la mesa de la unidad y los políticos... Bueno, ya la inhabilitaron como tarjeta, ya la mesa la inhabilitaron a la MUD. Entonces tienen que ir cada uno por aparte. Sí, tienen que ir, es que lo que están buscando es terminar de fragmentar a la oposición. El juego está muy bien diseñado. ¿Qué oposición? A ver, Yasu, ¿qué oposición? ¿A quién representa realmente en este momento la MUD en Venezuela? ¿A quién representa de nosotros los venezolanos? Serena, tú sabes, recientemente yo conversaba con algunos analistas de la política en relación al fenómeno Venezuela y coincidíamos en que hace falta quizás en nuestro país algo de estremecimiento sociopolítico para que salga la voluntad del pueblo. Sí, en estos momentos hay mucha decepción, Yasu, pero cuando fallece Chávez, allí la gente salió motivada, pese a que venía de una derrota. Y es cuando nuevamente se postula, en este caso, Enrique Caprile Radonsky. Pero entonces ahora le hace falta como que despertar a esa población. Quizás, a lo mejor, este llamado no lo fue, pero entonces, ¿qué tanto hace falta entonces en Venezuela para que exista? En terminar de entender que hay que hacer una coalición que tome en cuenta la valiosa herramienta que significa la comunidad internacional para poder intervenir en Venezuela. Y habrá mucha gente que dirá, oye, no, eso es injerencia. La misma oposición y los partidos políticos que representan la oposición van a decir, no vamos a permitir que intervengan, pero lamentablemente 30 millones venezolanos no son representados por ninguno de los que hasta ahora han ofrecido su candidatura para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Así que la única alternativa que ello queda es entender que internacionalmente se está creando esa red completa que podría servir para salvar la vida a 30 millones de almas inocentes en Venezuela. Muchos hablan de que el tema es una coalición internacional, llamada desde el punto de vista de ayuda humanitaria, para no llamarla como lo que estamos hablando de una intervención, que puedan entrar, ayudar a sacar el régimen y obviamente dejar a los venezolanos hacer lo propio, no convertir en Venezuela en una colonia, que quizás es el miedo que tienen muchos de los que viven en Venezuela. Hay nombres que se siguen barajando, Sairena, y para mi risa, hablan de un Lorenzo Mendoza ante una posible situación. ¿Tú crees que él pudiera estar lanzándose a esta locura que hay del país? No, no creo, la verdad no lo creo. Nosotros no lo postulamos, pero creo que él no está buscando eso precisamente. Sí, hay muchas alternativas. Yo creo que lo que hay que buscar ahorita es que haya una efectiva intervención internacional que además coincidan en que hay que buscar la manera a través de los organismos internacionales y seguir apoyando las sanciones económicas en contra del régimen de Nicolás Maduro y cada uno de ellos individualmente para poder dar el siguiente paso. Es que es lo único que a ellos les duele. No podemos, tú sabes qué pasa, yo no sé si ustedes se han dado cuenta y para mí es terrible enfrentarme con esa realidad, con que tenemos 60 días para pensarlo, porque si no llegamos a abril, se hacen las elecciones y tú sabes qué, yo creo que ahí la palabra que cabría decir o la frase, olvídelo. Hasta acá, hasta acá llegó. Bueno, lo que pasó con las elecciones de las regionales, vamos a tenerlas para demostrar el fraude y mire lo que pasó, ganaron todos. Sairena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Otros viernes haciendo los análisis. Cuando ustedes gusten. Muy buenos, muy buenos. Gracias por acompañarnos, Sairena Barbosa, colega, periodista, directora de Actualidad 1040, ayudándonos un poco a hacer este análisis de la noticia que se centró en el caso de Venezuela, todo lo que ha pasado, el por qué se generó esta noticia y sobre todo lo que ha de venir en estos próximos días. Se nos fue el programa por el día de hoy, la invitación por supuesto para el próximo lunes. El lunes entraremos con llamadas. A partir de la próxima semana, dígalo, aquí tendrán una participación mucho más activa con ustedes, no solamente las redes sociales, sino también nuestras líneas telefónicas estarán abiertas para su participación. Recuerden, todos son importantes en esta medida. Pendiente de las redes sociales que allí tendrán nuestros números telefónicos. Hasta el viernes, hasta el lunes. Ya me despedí hasta el viernes. No sé si me venía a trabajar. Hasta el lunes, si Dios quiere la vida. Feliz fin de semana. Este programa fue presentado por... Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Les estamos presentando... ¡Suscríbete al Dr. Silverman!